Arrancamos por un tema importante, central también, porque tiene que ver con la marcha económica de México. Les cuento. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó finalmente que en el primer año de gobierno del presidente López Obrador, o sea, el año pasado, 2019, el Producto Interno Bruto de nuestro país no solamente no creció, sino que cayó, disminuyó. Poco, pero significa al final una caída, 0.1%. El INEGI confirmó que en el cuarto trimestre del año pasado, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto no reportó variación y tuvo una reducción real de 0.3% en su referencia anual. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, quiere decir que ya, finalmente, hechos todos los estudios técnicos, las desestacionalizadas, en fin, todas las cifras que se miden, quiere decir que el año pasado, la economía de nuestro país no solamente se detuvo, sino que por primera vez en 10 años que se llevan a cabo estas mediciones, se reporta una caída, una reducción del Producto Interno Bruto. El INEGI ha presentado también, hace unas horas, dos datos más. El referente a el personal ocupado, es decir, gente con trabajo en establecimientos del programa de la industria de manufactura maquiladora y de servicios de exportación. El dato dice que descendió 0.4% durante el penúltimo mes de 2019. Es decir, quiere decir que el año pasado, menos gente tuvo trabajo en las fábricas, en las manufactureras. Otro dato que se acaba de dar a conocer también, por parte del INEGI, claro, son datos oficiales. El INEGI informa que la producción minero-metalúrgica nacional cayó 0.2% en el penúltimo mes del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que hubo una reducción en la extracción física de productos minerales. Y representa esta una variación negativa luego de haberse recuperado en el mes de octubre. En términos generales, prácticamente todos los datos que miden trabajo, empleo, crecimiento, desarrollo, indican que el año pasado fue no solamente uno que reflejó la desaceleración económica de México y de buena parte de la economía mundial, sino que en el caso de México sí estuvo en terrenos negativos. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre estos datos del INEGI. Y como ya lo dijo durante todo el año pasado, el presidente ha reiterado en este arranque del año que en materia económica a él no le importan mucho los datos estos del INEGI, porque dijo, se hicieron en la época neoliberal y a él lo que le importa es que la gente tenga dinero abajo, más o menos en estos términos, lo expresó. Sí, ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad. Y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos. Entonces, acuérdense que estos parámetros los establecieron, ya existían, desde luego, los operadores, pero los volvieron como la base, como el fundamento para medir el desarrollo durante durante el periodo neoliberal y a mí no me importan mucho. Entonces, es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos. Eso es lo que me tiene tranquilo. El presidente sabe, conoce el impacto que tiene su figura retórica de yo tengo otros datos y en efecto el presidente no se mueve un centímetro de ahí ni se moverá. El presidente López Obrador, por más que se le cuestione los propios datos oficiales, tiene ya ensayada una salida que para muchos es auténtica música para sus oídos. El que el gobierno esté generando una política social de asistencia a través de becas, programas, las pensiones universales para personas de la tercera edad, que desde esta óptica del presidente López Obrador significa una repartición del dinero que le genera bienestar a la mayor parte de la población y le quita el dinero, digamos, a los que más tienen. Y insisto, pues es una pieza retórica porque en términos reales de lo que pasa o de lo que se trata aquí es que esos recursos forman parte de dinero del erario público. Y el gobierno, en efecto, su tarea fundamental, pues no es propiamente generar recursos para darle a la gente, sino generar condiciones para que haya recursos. Y quienes sí trabajan y sí les importan mucho estas cifras son a los empresarios, que de acuerdo a lo que se vino diciendo todo el año pasado y se ha comenzado a decir este año, ahí viene, ahí viene finalmente aquella famosa mega inversión por parte de la iniciativa privada que no termina por llegar. Y no termina por llegar porque no hay confianza en el sector privado en general, entiéndase, los empresarios. Esta misma semana pasa porque es un anuncio que se hizo en la tarde, no se hizo mayor ruido en la conferencia de prensa matutina, pero se formó, se conformó un grupo especial de trabajo al interior del gobierno que encabeza el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, para que haya crecimiento, para que se logre finalmente sacar a la economía del bache en el que está. El propio Alfonso Romo, al término del evento, a mitad de esta semana, habló de la instrucción del presidente López Obrador. ¿Para qué fue creado este equipo de trabajo? El mensaje fue crecer, quitar burocracia, implementar y darle velocidad a todo. Don Alfonso, el presidente pareciera que hoy dijo que no estaba de acuerdo en estas inversiones en el sector energético. Yo no oí eso, yo lo que tengo el trabajo es, de aquí a tres semanas, presentar... El plan de infraestructura con Pemex, sí va... El plan de infraestructura se va a decidir en las próximas tres semanas, lo que acabo de mencionar. Ya recibimos la propuesta del sector privado, la secretaria de Energía con Octavio, con el director del Pemex, CFE, van a ver esos proyectos, ya nos dio las directrices que hoy mencionó el presidente, vamos a afinar estos proyectos y se van a anunciar. ¿En infraestructura se le va a dar prioridad a Pemex? En todo, son dos cosas, infraestructura, carreteras que tienen que ver Pemex. Bueno, infraestructuras energéticas que son las que anuncian... Energética, Pemex, CFE y todo, y gas. Y eso es lo que estamos analizando. Yo te contesto con exactitud, a finales de mes. ¿Petecho? Ya para que esté claro, ¿verdad? Muchas gracias. Cerramos con el tema económico. Al inicio del año pasado, 2019, el presidente López Obrador dijo que la economía en el primer año de su gobierno iba a crecer más o menos al 2%. A mitad del año, cuando los datos estos que se hacen de medición por parte del Inegi y de otros sectores se le volvió a cuestionar, dijo que él estaba optimista y que tenía datos para confirmar que la economía iba a terminar creciendo. Terminó ya finalmente 2019. Terminó ya finalmente 2019. Parece que aquello ya no se recuerda, pero aquí sí nos acordamos. No solamente no llegamos a la meta del 2% de crecimiento, sino que la economía creció menos 1. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar en este 2020? Los indicadores y las perspectivas dicen que este año, si el pasado fue difícil, este año anuncia que será todavía en materia económica aún más. La razón es que todos los indicadores vienen arrastrando un decrecimiento. Más aún, el gobierno no tiene y no está todavía claro si habrá una explosión en materia de inversión financiera o no en construcción de obra pública. La verdad es que basta revisar los proyectos que hay en marcha y no hay por dónde se pueda avisar que viene una explosión de obra pública. Se está esperando un paquete de obras que la iniciativa privada, en la que la iniciativa privada invertiría en tres meses, sabremos si sí o no. A la iniciativa privada lo que le interesa es participar en la extracción de gas, de petróleo, en la generación de energía eléctrica. Pero hay un grupo al interior del gobierno federal que se opone a que eso suceda. Manuel Barlet, la secretaria de Energía Rocío Nale y Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, se oponen a que los empresarios le metan la mano a ese negocio. Y así el país enfrenta en las próximas tres semanas una definición importante de si creceremos al 1%, al 1.5% como estima Hacienda, o estaremos nuevamente en ceros o en menos ceros. Ya se verá.